¡Suscríbete! Siempre vienes a mí y me cuentas de nuevo que ella te hace sufrir Sé de tus penas, siempre confiaste en mí Ahí estoy si me llamas cuando quieres hablar Y te presto mi hombro cuando quieres llorar Tengo un secreto, no puedo esconderlo más No quiero ser tu amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Sinceramente amiga Amiga, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre Y darte lo mejor de todo corazón No quiero ser más tu amiga ¿Cuánto tiempo esperando? Ya no puedo fingir No sé cómo decirte que estoy loca por ti Quiero besarte, quiero que seas feliz No quiero ser tu amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Sinceramente amiga Amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre Y darte lo mejor de todo corazón Y darte lo mejor de todo corazón No quiero ser más tu amiga, amiga nunca más No quiero ser más tu amiga, ¿para qué? No, no quiero ser nunca más No, no quiero ser nunca más tu amiga, ¿para qué? Amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Sinceramente amiga Amiga, amiga nunca más Amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre Y darte lo mejor de todo corazón No quiero ser tu amiga, amiga nunca más Amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué? Sinceramente amiga Amiga, amiga nunca más Amiga, ¿para qué?